A partir de la semana que viene vamos a comenzar nuevamente con los operativos interministeriales. Vamos a estar realizándolo el día 20 en lo que es Barrio San Lorenzo. Se va a estar realizando lo que es la sede del Club San Lorenzo, más que nada por las cuestiones climáticas, por el clima. Vamos a estar nuevamente con los operativos interministeriales que está integrado por lo que es ANSES, donde se van a poder realizar diferentes trámites que tienen que ver con consulta de jubilación, consulta de pensión, también trámites de AUH, Asignación Universal por Embarazo y otras consultas que los vecinos quieran realizar se puede. También va a estar PAMI presente, también los mismos trámites, como siempre decimos, los mismos trámites que se pueden realizar en la oficina de Villa Constitución, lo van a poder estar realizando allí en el barrio. Así que invitamos a todos los vecinos de Barrio San Lorenzo a acercarse. A partir de las 8 y media, 9 de la mañana, en la sede del Club, vamos a estar presentes. Y luego, el 21 y el 22, vamos a estar en lo que es el Centro Integrador Comunitario, en Barrio San Cayetano, con el mismo operativo, donde se pueden acercar los vecinos de los distintos barrios de alrededor, de Barrio Raviolo, de Barrio San Cayetano, también de Barrio Las Palmeras, Las Chapitas, de Barrio Talleres, todos los vecinos que quieran realizar algún tipo de trámite, ya sea de ANSES o de PAMI. También va a estar presente la Dirección de Educación del municipio de Villa Constitución. Recordamos que esta es una gestión que se hace de manera mancomunada con el Intendente Jorge Berti, con el municipio de Villa Constitución, con el Diputado Nacional Marcos Clery, para la ciudad, digamos, donde va a estar ANSES, PAMI, y distintas dependencias del municipio, como es Desarrollo Económico, con la tarjeta Billetera Santa Fe, y también la Dirección de Educación, con lo que es el boleto educativo gratuito, y también las consultas sobre las becas progresales. ¿Hay que sacar algún turno previo? En realidad, sí, lo que hacemos es realizar turnos previos, se pueden comunicar con las vecinales de cada uno de los barrios, con Daniela Costa en el caso del barrio San Lorenzo, también acercarse al Centro Integrador Comunitario si necesitan algún turno, y si no, vamos a tratar de atender a todos los vecinos que necesiten, más allá si tienen turnos o no, de manera ordenada, respetando los protocolos, y el objetivo es poder resolver todas las demandas que cada uno de los barrios puedan tener. La verdad que viene un margen de vacunación muy importante en nuestra ciudad. El gobernador Omar Perotti estuvo la semana pasada confirmando la apertura de un nuevo vacunatorio, así que bueno, hoy lo vemos concretado. Impresionante la cantidad de jóvenes que están acercándose para poder vacunarse, así que alentamos al resto de los jóvenes de nuestra ciudad a que si todavía no se inscribieron para vacunarse, que lo hagan, que se inscriban, que entren a la página de Vacuna Santa Fe, donde seguramente les va a estar llegando el turno muy rápidamente y se van a poder vacunar, porque tenemos que entender que vacunarse cada uno de nosotros también no es cuidarnos a uno mismo, sino también cuidar a los otros. Así que alentar a todos los jóvenes de Villa Constitución a que se puedan vacunar, la verdad que es muy importante que lo puedan realizar. Bueno, y por supuesto, la intención de que esto siga así, de esta manera, con esta cantidad de vacunados por día. La idea es que sí, que comiencen nuevamente a tener este margen de vacunación, 1.400 personas por día, por la cantidad de vacunas que están llegando al país y así se distribuyen a cada una de las provincias. La verdad que en la provincia de Santa Fe somos un ejemplo, somos una de las provincias que más cantidad de vacunados estamos teniendo por el ritmo de vacunación y por la cantidad de vacunas que están llegando. La verdad que es muy importante y además, en este sentido, la apertura de un nuevo vacunatorio es fundamental porque tenemos gente que se está aplicando la segunda dosis y los jóvenes que comienzamos a aplicarnos la primera dosis. Así que bueno, la verdad que es muy importante.